Bienvenidos a Minecraft Mania Necesitas 19 lobos con armadura para matar a un guarden Moyan le dijo a la gente, no puede matar al guarden y la gente se lo tomo como un reto o que se yo Estos son todos los añadidos que llevamos en A1.21 Es poco, pero en todo lo que han hecho creo que me gusta Excepto lo de los spawners nuevos, eso si no me gusta tanto la verdad Dibujo con un lapiz esta aldea Su comerciante errante aparecio con ojos blancos Su alay le robo la espada y ahora no sabe la mecanica para que se la regrese Su plataforma de lente aparecio en el vacio y no tiene bloques para llegar Construyo una bonita y magica entrada que te lleva al infierno Si este video llega a 50.000 vistas voy a hacer un video mostrando mi mundo de Minecraft Que es un mundo de Minecraft que tengo que hace tiempo que juego Y tiene un montón de mods y llevo mucho tiempo haciendo una estructura Y si llegamos a 50.000 vistas pues haré un gameplay mostrándoselas Generación de calcita en esta montaña parece un nervio Este jugador modificó las texturas de la netherrack para que fuera azul y así es como se ve Este usuario nos pregunta si tu casita de Minecraft fuera la que tienes en la vida real Que tan cómodo vivirías Bueno Yo honestamente si viviera solo estaría muy bien la verdad Lo loco es que yo si lo hice canon Esta es una fantástica idea para añadir en el end Estructuras en ruinas de portales del end Pues si en la superficie tenemos portales del nether destruidos ¿Por qué no los tendríamos en el end? Este usuario propone que en vez que el granito de orita y landesita se generen en burbujas ¿Por qué no hacer que realmente generen cuevas repletas de ese material? Bueno estaría bien Pero o sea a quien chingados les gustaría encontrar puramente una cueva de esos O sea a la gente no le gustaría tanto supongo yo Verían lindos Hace tiempo te enseñé el paquete de texturas de Torex Pues ahora lo actualizado con los nuevos colores El programador James Pelter nos cuenta que Le costó más de 5 meses realizar esta pequeñísima animación de rotación Por su cumpleaños número 18 su novia le regaló un enderman Imagina encontrarte 4 salidas de length una al lado de otra El paquete A veces la gente se cree unas fumadas De texturas Totem of Mewing creado por G.Prosky Modifica la textura del totem en Minecraft Bedrock Para que este sea Mewing En esta siguiente noticia Este usuario acaba de perder su mundo hardcore De más de 4 años Yo es que yo no vuelvo a jugar otro mundo Es que Dios mío 4 años Dios mío Cada me gusta en este video Será un respeto al mundo de este pobre jugador Colocó un bloque de comandos repetidor Para generar golems de hierro Y ahora ya no lo puede parar Chadones encontró un doble spawner Al regresar del nether ¿Sabías que puedes colocarle etiquetas con nombre a los barcos? Si me hubieras mostrado esto en el año 2012 Que Minecraft podría verse así en el futuro Nunca te lo habría creído Esta es la canción de los Rubbits Un épico templo fusionado con un dragón En esta siguiente noticia El reconocido youtuber Vegetta777 Se pegó contra un oso en la vida real No se imagina la cantidad de memes Que me han aparecido de eso Y no, no es broma En un reciente directo contó Como en las noticias Escuchó que se había escapado un oso en Andorra Curiosamente había escuchado sonidos extraños Cerca de su casa Así que decidió ir A los botes de basura cercanos Ahí se encontraría el oso Y pensó que podría ser el héroe del pueblo Ahuyentándolo con golpes Debido a esto Han recreado una animación en Minecraft A todo esto salgo Me he visto ya este vídeo como una o dos veces creo Bajo una cuestecita Donde están los cubos de basura Fijaos Y veo Que el oso que se había escapado Está En los cubos de De basura Está comiendo de la basura Que hay aquí al lado Donde yo tiro la basura habitualmente A esto Que yo me tengo que esconder Sí, como lo oyes Me sabe mal contarte esta historia Pero es completamente verídica Entonces me tuve que colocar Hay un murito Vale, hay un murito Y justo al lado Enfrente están los tres cubos Sabes Para el tema este De reciclaje y demás Bueno, entonces yo me escondí Detrás del muro Y dije Puede ser esta la mía Puede ser esta la mía Y ser un héroe de la masana Ojo Está una historia 100% verídica Confirmada por Vegetta 767 Del pueblo donde Eh A esto Que el oso Espero al momento idóneo De que se sube Y está rebuscando ahí dentro Y digo Solo tengo una El cuchillo ya lo he dejado O sea, no me tenía que enfrentar a él A cuchillo Porque lo hubiese matado enseguida Lo había dejado en la cocina Entonces Fui por detrás Sigilosamente Y dice Lo Lo Aquí Así Un mata El mataleón de toda la Vale Así Empecé a apretar así Empecé a apretar así Boom Me zarandea para un lado Boom Me zarandea para otro Boom Y yo ahí con el oso Es que es Vegetta O sea, es Vegetta O sea, es un dios de dioses Es que el oso va Empecé O sea, lo que Con esta Con esta Este brazo Bloqueaba Boom Bloqueado Con este apretaba Pero de vez en cuando Como no se ahogaba Digo Joder macho Como aguanta Como no se Boom Boom Curiosamente Vegetta subió un video Luchando contra osos Hace cuatro años Coincidencia No lo creo A la izquierda La idea en Sketch Y a la derecha El resultado final Si en Enderman Se enfrentan Con un End inundado En esta siguiente noticia Minecraft publicó En su cuenta de Twitter Etiquetando A Legendary Los productores de La película de Dune Por lo tanto Tal vez se venga Un DLC Y si ¿De qué franquicia Les gustaría Que Moyan hiciera Un DLC Vieron una mina Pero al cavarse Encontraron una ciudad Antigua Así que ahora Lo cerraron El pastel de Minecraft De la semana Nunca habíamos visto Uno tan redondo Hatsune Miku Es la skin Más descargada De la semana Lo que me pregunto Es ¿Por qué? Si eres otaku Probablemente Reconocerás Esta cantante Virtual Desafío manía De la semana Vamos a ver Que tan buen jugador De Minecraft Eres Con esta pregunta ¿Cuál de estos cuatro picos Es el más rápido? Psh Eso lo sabe hasta un novato Obviamente es el de oro El de piedra El de oro El de diamante O el de nederite Escribe tu respuesta En los comentarios Está sencillísimo Atentos la próxima semana Para el próximo desafío manía Cada vez se pondrá Más complicado Este jugador Este jugador pide una calificación De su base Le doy un Yo le doy un Un 5 Aunque en armadura Yo le doy un Un 8 de 10 O sea Está buena la armadura 6 Pero me gusta su organización En los mobs y cultivos Se puso a grabar Y de la nada Le sucedió esto Este probablemente Es el mejor Spawneo De una puerta De Lend Que he visto En mi vida ¿Cómo? Dios mío Es que ¿Qué clase de suerte Tienes que tener Para que suceda eso? ¿Cómo es aparecer Justo al lado De una cabeza De dragón? Bonito puente Mejor que las carreteras mexicanas El paquete de texturas Cute Copper Bulbs Por Siwak Modifica las bombillas de cobre Para que tengan caritas Hizo una sala Donde captura Insectos Y también Amfibios Esta es solo una puerta De 2x2 De Reston No quiero hacer esa puerta Necesito hacerla Un épico fail Del portal de la Eder La llama se buggeó tanto Que parece que añadieron Ratones Esta es la base Montañosa Más chula Que he visto Durante todo el año Es el trabajo De 4 años De un grupo De amigos De la infancia Bonita decoración De los sensores De Reston Para las cadenas El paquete de texturas Rocket Boost Por Torrex Modifica las cargas De viento Para que sean petardos Y cuando los tienes En a mano Aparecen en tu espalda Así se ven En acción Y wey Wuhuuu Las cargas de viento Literalmente Son una de las mejores Cosas que ha hecho Mojan En esta actualización DiegoxDios propone Este ligero añadido 3D A las orejas De este nuevo lobo Y también este de aquí Con su colita Y sus orejas También propone Que deberían tener Diferentes colores De sus ojos Puedes aprovechar Las campanas Para simular Un árbol de limones Un usuario Un usuario de internet Dijo Estoy seguro Que van a reconocer Esta casa Pero sinceramente Yo no puedo Reconocerla Así Se parece a la casa Del herrero De las meras Actualizaciones De minecraft Pero sea Versión negra Creo No sé Y que pido ayuda A mis seguidores A ver si alguno De ustedes sabe De que se trata Esta construcción Tiene incluso Un interior ¿Será de un youtuber? ¿De una serie? ¿De una película? En esta siguiente noticia Capitán Gato Y Star Vtuber Fueron a mi casa Y colaboramos juntos ¿Por qué mierda? Acá pareciera Que te fuera a robar La cartera En un directo Esperen próximamente Videos juntos En nuestros canales secundarios Es un fanático De la ingeniería Así que hizo Su propio tren Lo bello que se ven Las vallas luminosas Con shaders La mano De un esqueleto Agarrando un cubo De una granjita Con spawner En esta siguiente noticia Eterina Logró conseguir El top 2 Hispano Y el top 1 Argentina En este momento Steve Alex Y Creeper Digitales ¿Camás habías visto A un Charizard Explotar? ¿Cuál era la necesidad De hacer explotar Al pobre Charizard? Vio su primer timbre Así se verían Los zombies Y fueran También pantanosos Como el nuevo Esqueleto pantanoso Hizo un pozo Funcional Con comandos Ya habías dado cuenta Que en tercera persona Se ve tu sombra Pero cuando estás En primera persona No se ve Estaba aburrido Así que hizo Una animación realista De las físicas Del cristal En esta siguiente noticia El creador Del proyecto japonés lunar Que involucra Al gobierno japonés Me agradeció En twitter Por haber jugado Y mostrado Su creación Junto al gobierno japonés ¿Cómo lo averiguaron? Si son japoneses Ni puta idea Lo más cercano que estaré A la agencia espacial japonesa Este cuadro Se llama La primera noche Esta es La muerte de la semana Se le generó Una doble sandía Hicieron el mejor Paquete de texturas De Lethal Company Sus modelos Son exactamente iguales Al juego original Me encantaría jugar Este juego Con mis amigos Ah Espéranos Verdad que no tengo En esta semilla Para Minecraft Bedrock Colisionaron Un templo de la jungla Y un portal en ruinas Vimos un melón doble Pero este es un melón acuático Está creando un datapack Con estas animaciones Probablemente hayas visto Pixel Arts De una manzana dorada Pero esta es la más detallada Jorge me enseña Sus figuritas Y ahí estoy Tiesísimo Esto es rarísimo ¿Alguien me puede explicar Que chingado estoy viendo? Realizó todo un sistema De metro En su mundo survival El paquete de texturas De Bobby Totems Por Larry Create Modifica el evocador Para que este sea Bobby Graff Con su bloque de comandos atrás Si te acercas en survival Podrás lanzarte Estos vexes Que son Lobos También añaden Estos cuatro tipos De totems Me encanta el dorado Hablando de dorado Mira ese puente dorado Un mini pantano Así se verían Los mapas Libros Y papeles Si tuvieran Un mejor diseño Sum Creo que me gusta más Lo de siempre Montaña se generó Con una cruz Amén Los esqueletos Más imbéciles Se puede tener Retraso mental Y luego están Los esqueletos Estos No hay nada raro En esta foto Acaban de recrear A Bonzy Craft En Minecraft Y quien es este Gorila morado No es nadie Es solamente un mono Culeado Que te roba La información personal Se la envía a unos hackers Para que él venda Tu información Y luego venga un tipo Con un machete A romperte las piernas Muy normal todo No Bonzy Body Fue un gorila Asistente virtual En las primeras computadoras Estaban en las primeras Versiones de Windows Cuando probablemente Ni tú ni yo Habíamos nacido En esta Creo que se le olvidó Se le olvidó decir Que te roba La información personal Quisima semilla Se generó Una aldea flotante Parece un mapa De Skywars Alguien está acechando Mira la durabilidad De su asada Este es Así es como van Las físicas realistas De Zedbling Tendrás Dios mío Es que literalmente Minecraft se puede hacer Lo que uno le dé la gana Dios mío Hay que ver varias veces Este video Para entender La mecánica Que acaba de lograr Es fácil entenderlo O sea Es simplemente Que lanza la enderpearl Y como tiene La bola de nieve En la mano secundaria La lanza Y las dos chocan Haciendo que la enderpearl Se active Fácil Mañana es el cumpleaños De su hermana Y le regaló Un megacofre Está pintando Su primera base De Minecraft Esto si es ser un crack De los teléfonos móviles Sin ojos Aquí tienes todas las razas reales De los nuevos lobitos Ustedes que opinan De las nuevas texturas O sea A mi me encantan Cada uno me encanta Y aquí Un lindo dibujito Despertó Y se encontró Su gato así Te habías dado cuenta Que el portal de nether Tiene mucha obsidiana Y es morada Pero el nether No tiene ni obsidiana Ni es morada Pero el end Si que es Morada Con obsidiana Tal vez el portal Del nether Le coincide mejor Al del end Pero a donde Bueno La obsidiana Creo que tiene un poco De sentido Porque o sea La obsidiana Se obtiene por lava Y en la nether Hay mucha lava Que el portal Sea morado Eso si ya no se ¿Donde quieren ir? Con los nuevos comandos De la última snapshot Ahora podemos hacer Este tipo de menús Interactivos Ultra mega fáciles El daño por caída De la lava Es loquísimo Con estanterías De armadura Y velas Puedes hacer Unas sandías Y finalizamos Con la generación Más viral De la semana Una montaña En forma de toilet ¿Por qué toilet? No podía decir Solamente inodoro Tenías que decir toilet Ahora me acordaste A los pinches Kiwi de toilet Te espero todos los jueves Para más Minecraft Manía Haz clic en pantalla Para ver Todos los episodios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!